La agencia estadounidense antidopaje Usada despojó este viernes a Lance Anstro de sus siete títulos del Tour de Francia para borrar de la historia del ciclismo uno de los más increíbles logros deportivos de un sobreviviente de cáncer. Usada llegó a la conclusión de que Anstro usó estimulantes. Anstro, que se retiró hace un año, también fue suspendido de por vida del ciclismo. El héroe que superó una dura enfermedad para cosechar títulos y fundar una organización para la lucha contra el cáncer, ahora es oficialmente un tramposo a los ojos de la agencia antidopaje nacional. Usada dijo en una información de prensa que la decisión de Anstro de no llevar el caso al arbitraje le permite aplicar las sanciones y retirarle todos los resultados desde el 1 de agosto de 1998 hasta el presente, incluso los títulos del Tour de 1999 al 2005. Anstro ha negado insistentemente los cargos y dijo que era blanco de una cazaría de brujas por parte de la usada. El superastro del ciclismo había decidido abandonar su lucha contra la agencia estadounidense antidopaje y no apeló el arbitraje que era su última opción. Este viernes, la Unión Internacional del Ciclismo, que ha respaldado la posición de Anstro frente a la usada, citó el mismo Código Mundial Antidopaje para decir que desea que la usada explique por qué Anstro debería perder sus títulos. Anstro insistió en que su decisión no era una admisión de culpa, sino una negativa a participar en un proceso de arbitraje que considera injusto. Anstro se retiró del deporte en el 2006 y sin ser acusado de nada, después de una investigación federal sobre varias de las mismas acusaciones planteadas por la usada. Roberto Mateo, CDN